Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Daygon, mi nombre es Atos Y bueno, pues aquí estamos Para salir de aquí, ¿vale? En el último vídeo estuvimos viajando, ¿vale? Hicimos alguna misión, creo Pero dejamos pendiente muchas de estas mierdas, ¿vale? Y seguimos con esto pendiente Quiero seguir despejando la zona ¿Vale? Vamos a ir aquí, ya que estamos Creo que he comprado todo lo que había que comprar No lo sé, pero bueno Que... Vamos a despejar los nidos para poder hacer Viajes rápidos y demás Y quitar más cosillas de medio y ya luego seguimos con las Con las... Con las cosas, ¿vale? Ya ¿Qué pasa, gato? Vale Esto, si no me equivoco Por ahí abajo, entiendo, ¿no? Ah, sí, es verdad Llevo la ballesta, es verdad Dije de probarla No puedo hacerlo porque no tengo keroseno Claro Eso es lo que me falta Vale, pues vamos a hacer una cosa Como de dos modos tenía que pasar Este es el punto de viaje rápido más cercano Vamos a ir primero Al campamento ¿Vale? A ver si conseguimos algo de keroseno Me ha servido Porque si no Ya me diréis cómo lo hacemos Me voy a tener que quitar el depósito ese, tío Porque es que no me gusta lo ruido que hace Tengo que acabar de quemar esta zona infestada Luego, luego, luego Venga, va Bueno, volveré luego A quemar los dedos ¿Qué es lo que estamos aquí? ¿Ya que me ponen esto aquí? La sofa Qué gracia De verdad, parece una tontería Pero no me gusta ese ruidito, tío Uy, una chica Eso no es una chillona, verdad Mierda No, no grites, no grites Porque voy agachado No sé Ni siquiera sé por qué me he parado aquí Más que nada por Tengo que ir a donde estaba A donde me estaban apuntando Si desde aquí puedo ir Mentira ¿Están disparando a mí? Creo que no Vamos a ir ¿Qué pasa, Errantes? ¿Te da miedo a una chica como yo? Bueno ¿Cómo es posible? Tienes que echarle huevos y dejar de esconderse como una naranja Si Si Hora de arrebatar a estos Llegas ¿Qué pasa, Errantes? ¿Están disparando la naranja? ¿Estás disparando la naranja? No hay ¿Qué pasa? ¿Estás disparando la naranja? ¡Hacemos con esto! ¡Ay, no! ¡Lo tengo! ¿Qué dice? ¡Mentira! Mentira, no me tiene... Hay algo... ¿Has visto algo? Vaya... Ahora se me han pillado... ¡Joder! ¡Me han caído! ¡Toca recargar! ¡Mátalos! 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 ¡Sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Está quieto! ¡Claro, señor Francotecador! ¡Ay, madre! Vale, por fin. Si, si. Vale, vale. Vale, vale. He visto algo. Por Dios, qué más se me está dando esto. Está muerto. ¿Qué coño? Lo he... ¡Guardé! ¿Qué hace? ¿Qué vas a quemar a tus colegas? Está apuñalado por la espalda, ¿eh? ¿Cómo está esto? Uno, dos, tres. Vale. Pues vamos a ver. Me encanta. ¡Hola! Vale. Vaya. Date quieto. Venga, va. Vale. 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 Venga ya, que no le das la cabeza, dice No, vamos a dejarnos ya de mierda No, 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 no 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 El arma definitiva Un palo No, 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 no Tú me vas a saber. ¿El lobo? Si, el lobo aprovecha, ¿no? No veo la pose. ¿Qué pasa, hombre? No sé que se te ha perdido, pero... ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Recompensa. Pues ya con esto y el cóctel molotov que he sacado, que creo que he conseguido uno, no debería tener problema. No tengo los, mira qué bien. Búnker, búnker, búnker... Escovilla. ¿Qué está? Mmm, por favor. Gracias. Baja, 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 baja. La verdad lo llegué a saber y podría haber venido aquí con el francotirador. Esto es útil. Y luego aquí cambiará la belleza, pero bueno. Sí, bien. Supongo que ya no lo necesitan. Vale, vale. Vale, vale. Da igual. Coño. Ah, vale. Para eso sirve también el mapa, ¿no? No entiendo. Para descubrir este mapa. ¡Ah! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, eh? No te he visto, no te he visto. Bueno, pues vámonos. ¡Ah! Ok. Ah. Ok. 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 Vámonos al nido. Vamos a pillar esto antes. Ah vale, que estoy cogiendo un desvío. Esto lo tengo que pillar también. No me gusta esto de meterme por aquí. Otro inyector de enero. Pues si me gusta esto de meterme por aquí entonces. Ya me tocaba vacunarme. ¿Qué? ¿Poco tiempo libre para jugar a las damas en los búnkeres? Vaya, que problemones. Siempre se aprende algo nuevo. ¿Hola? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Es otro de lo mejor que falta. Adiós. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde va? No quiero hacerte daño Solo intento sobrevivir, igual que tú ¿Por qué no sales? Si acabas un... Ok Juraría que me había salido el símbolo de... Como de investigar ahí, pero... No, no, no voy a... ¿También? Una lata No me fío nada De este nido Porque está bajo tierra O sea, a ver qué es lo que pasa Pero bueno O parece que está bajo tierra No, 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 no Está bien, ¿eh? Los pumas esos grandes incomprendidos del sur No, 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 no Eso es una normal, no sé Ah, entonces los nidos No están bajo tierra Están aquí ¿Dónde está? Puto nido Estará cerca Oh,icans No, no, no. Tengo uno encima, ¿eh? Chantarela ¿Cómo que remojo de los... ...es una chantarela de toda la vida? Ahí suena... ...a cosa grande, ¿eh? Están pegando ya, ¿eh? ¡Otro, hijo! ¡Fáquemelo! ¡Fáquemelo! ¡Allí! ¡Nodo! ¡Habez, puta! Están reventando ahí, eh. ¡Ah! 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 se han cargado un tremendo porque flota ese pañuelo nunca lo sabremos se ha tirado 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 Me ha dicho el rancho no sé qué, o sea, tiene que estar por esta zona. El rancho. Oh, aquí. Justo aquí. ¿What? ¿De arriba? ¿Señora? Así sí lo puedes despistar. Ahora sí. ¿Qué más unido no? ¿Qué más unido te persiguen, pero hasta el fin del mundo? Vaya. ¿Cómo coño subo ahí? ¿Qué más? Oh, oh. Vale, hay que subir. Nido. Tengo que estar cerca. Vale, ¿y si pongo...? ¿Qué os parece la idea? ¿Y si pongo una bomba de proximidad aquí en todo el medio? Hay otro nido. Sí, a quemarlo. Y ahora va así. Y ahora así. Sí. Pero cuántas han salido, por Dios. ¿Oye? Oye, 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 oye. Oye, oye. ¡Que no! ¡Que eso es una horda! Tiro. Encima la moto, tío. ¿Recordáis cuando os decía... Digo, una vez que lo hice, digo, voy a levantar la moto por si acaso, ¿vale? Estas cosas avisan, coño. ¡Dale, dando el pecho! ¡Acai! ¡Viente hit. ¡Viente hit. ¡Viente hit. początku. ¡Yo dejé verlo! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, no! ¡Tengo miedo! No me va nadie Me encanta ¡Claro, enciérrate! ¡Que puede salir mal! ¡Que me lo he cargado! ¡Me he cargado el palo mágico! ¡Mierda! ¡No me he fijado, tío! ¡Vaya! Pero no me... Ya está, ¿no? ¿Tengo cuenta como que me ha atado a la horda o...? ¿O qué? Venga, hombre, que me he cargado mi... 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 Espero encontrar más adelante O la receta de elaboración Bueno, bueno De momento ¿Qué tenemos aquí? Bate superior Borrado los riffs Es que no sé cuál se supone que es mejor Chatarra Chatarra, un tubo y el bate Chatarra, hoja de sierra ¿Qué? Chatarra 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 Chatar Pues que no era una horda, no, era simplemente un montón de gente cabreada. Ahora es que es una cueva. O que solo desperta la parte de la horda, y aquí está el resto. Hay que dar la vista. Buenas tardes. Seguro. Ay Dios. Como la cera. Ya que estamos. No. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Hasta luego. Que me la estoy jugando mucho. Vale, espera. No, porque no voy a matar a la horda entera. Entiendo que se puede. No voy a matar a la horda. Por favor. Por favor. No importa. Bien. No sé cómo no. No me ha visto, pero vale. No sé cómo no, no me ha visto, pero vale. No sé cómo. No sé cómo no. No sé cómo no. Ya, pilla munición que he gastado un huevo. Y es gratis, así que... que pena, que putada lo del lo del esto, tío, lo del lo del arma de cuerpo a cuerpo ¿está bien? yo no me había marcado ah, vale, coño, hay varios de estos por aquí lo que estoy lo jodejo, también sin nada personal cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado no, no mira lo que bonito, oye que interesante la vivienda latinoamericana cuidado, cuidado cuidado me encanta cuando hago esas mierdas, de verdad el fantasma sobre el agua por ahí he pasado, ¿verdad? cuidado no, no, no ¿Verdad? 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 Eso está interesante. Pero aquí no va a irla. Otra cosa menos. Ya tenemos esta zona. Más o menos despejar. Vamos a hacer esta misión. Vamos a parar un momentito. Que no nos cuesta nada parar. Más que nada por arreglar la moto y eso. Aunque bueno. Hacemos esta misióncilla de mierda. Aunque ya llevo bastante, eh. No he hecho nada, pero oye. Llevo bastante. No sé yo si me va a dar para... No sé yo. 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 Pero el campamento es guay, ¿no? El de... Sí. ¿Verdad? El hombre del momento. Sargento. Hasta que no consiga... ¿Qué está haciendo aquí? Perdona. Soy nuevo... Nuevo aquí. Me llamo Deacon, señor. Cardinal. Mucho gusto. Yo soy Elas al azar. Pero llámame. Cabo. Vale. Llámame Cabo. Círcule, amigo. ¡Venga! Pero, loco, relajarse un poco, ¿vale? Por favor, ya basta, ¿eh? Que parece... Lo que recolectas parece tan poco relevante, tío Que de verdad no... No sé, ¿eh? Porque puedes... Ahora mismo, el tío, montón de cosas No me han dado ni 300 de confianza, ¿vale? Bueno, por lo menos hemos hecho lo que quería yo, ¿vale? Que era... Quemar los nidos esos Hola, Cabo, ¿qué tal? Salgento Vale, sí, todo ayuda, ¿cierto? Ahí va ¿Esto qué es por... Un mosquete Maravilloso Que es básicamente un escopete, pero bueno El basquero Esta es como la mía, pero mejor No mucho mejor, ¿eh? Y que baje tanto el cargador Bueno no es Las ametralladoras, no... Que entiendo, a lo mejor para una horda Empieza rata-ta-ta-ta Y... Y guay Pero... Pero por lo general... De cabo, nada de meterse en líos, ¿entendido? Bueno, soy pesado Vale, bueno, mira Vamos a hacer una cosa Porque llevamos ya 40 y... Más de 45 minutos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque nada más que ir Ya va a ser una hora Y entre que me carga a todo el mundo Y demás y esto Pasamos de la hora Y tampoco quiero Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo